¡Shiny! ¡El perro de los vecinos! ¿Cómo hace el perro, Jeshua? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Avancemos! ¡Anímate! ¡Hay que practicar! La práctica hace el maestro, recuerda. ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¡Oh, ya salió el gato! ¡Oh, my God! ¡Ahí están los gatos! ¡Vamos a mirarlo! ¡Vente! ¡Pero necesito que te... ¡Ese es gato! ¡El gato hace miau! ¡Miau! ¡Miau! ¡Allá está el gato! ¡Kiri, kiri, kiri! ¡Sale ahí! ¡A ver si lo ve! ¡Es que miren! ¡Miau! ¡Ahí está! ¡Gato! 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 ¡¿Dónde está?! ¡Ese dedito índice! ¡Y los perros de los vecinos! ¡Y Cadisha, ¿dónde está?! ¡Cadisha! ¡Miau! ¡Ah! ¡Cadisha, sal de ahí! ¡Ay, aquí está la lupa! Dijo que iba a explorar, pero yo creo que necesita mi ayuda, así que... ¿Es Blue Jake o es Cardenal? ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Yeshua! ¡Necesitamos practicar! ¡Así se convierte uno en maestro! ¡Práctica, ensayo y error! ¡Ensayo y error! ¡Ah! ¡Es Blue Jake! ¡Es Blue Jake! ¡Oh my! ¡Levántate! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Tú puedes! ¡Necesitas que te despeje esto probable! ¡Vamos! ¡Usted puede! ¡Arriba, arriba! ¡Yeshua! ¡Es hora de practicar! ¡Diez minutos! Pero bueno, creo que... ¡No quiere! ¡Cuando no quiere, pues no quiere! ¡Así funciona! ¡Oye, el pajarito! ¡Encontraste la tierrita! ¡Ah! ¡Miren, aquí van a estar lo que serán las primeras violetas de la temporada! ¡Oh! ¡Sí, esto es divertido! ¡Pero necesitamos! ¡Necesitamos! ¡Necesitamos! ¡Y hoy no hay nubes despejado completamente! ¡Eso se ve que no tiene vida! ¡Pero reverdecerá, como les digo! ¡Estamos ahora en la investigación! ¡De qué has encontrado! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos a auxiliar a Kadisha! ¡Porque Yeshua no quiere! ¡No quiere, corrijo! ¡Yeshua! ¿Dónde están los perros? ¡Wu-wu! ¡Wu-wu! ¡No quiere! ¡Lujay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!